Juan José Aranguren ¿Cuánto hace, vamos a poner un poquito esto en contexto, ¿cuánto hace que es presidente de Shell? Diez años, yo fui designado presidente de Shell el primero de enero del 2003, así que diez años. ¿Y qué es hoy Shell en la Argentina? Bueno, somos el mercado de los combustibles, la segunda empresa en cuanto a participación de mercado, tenemos un 19% del mercado de naftas y un 13,2% del mercado de gasoil, tenemos una refinería de 100.000 barriles por día, 100% propiedad nuestra y un total de unas 630 estaciones de servicio abanderadas, presencia en todos los mercados de combustibles y lubricantes en el país y estamos, bueno, tenemos una participación en un área productora de gas en el norte, donde simplemente somos socios del operador y estamos empezando a explorar en lo que es la cuenca neuquina, en lo que hoy se conoce como la formación de vaca muerta, en la posible identificación de los recursos no convencionales. Ahora vamos a conversar, obviamente, de eso. ¿Cuánta gente trabaja en Shell? Cuando consideramos todos los empleados, incluyendo aquellos que operan estaciones de servicio, las 630, 50 son operadas por nosotros, por una subsidia, somos aproximadamente 2.150 personas. Y desde aquella frase, a Shell ni una lata de aceite, ¿cuántos juicios llegó a tener, Juan José? Bueno, no fue con esa frase, sino la frase o el boicote convocado por el presidente Kirchner fue, en realidad, para pedirle a los clientes que no compraran para tratar de castigarnos por haber tomado una decisión que era conforme a derecho, que era aumentar el precio de los combustibles, 2,7% en las nastas y 4,3% en el gasoil, cuando la materia prima no se había aumentado del 10%. ¿Aquello fue 2005? Sí, marzo del 2005, el 9 de marzo del 2005. Las multas o los pedidos de prisión vinieron después, 2006 y 2007. En este caso fueron solicitadas por el anterior Secretario de Comercio Interior, en total fueron 83 multas por un millón de pesos cada una, y en de esos 83 casos, 54 pedía la pena de prisión para el que habla. ¿Y cómo les fue en todos esos casos? Bueno, nosotros consideramos que estamos haciendo o actuando conforme a derecho, llevamos el tema a la justicia, y de las 83 multas, ya 37 casos en Corte Suprema de Justicia, porque siguió de distintas estancias. Entonces, favorable en primera instancia, apeló el Secretario, favorable en segunda, apeló el Secretario, y ya la última instancia terminó siendo también favorable con la absolución de la compañía, no hemos pagado ninguna multa, y el resto de las que todavía falta tratar, ya la Corte Suprema las está mandando de vuelta a primera instancia porque han prescripto. O sea que ahí no fue bien. Y en el caso de las 54 causas penales, primera instancia fue favorable al reo, en este caso yo, apeló el Secretario en Cámara también favorable, y después no apeló directamente Moreno. Cuando decimos Secretario decimos Moreno. Directamente no apeló porque iba a obtener el mismo resultado. Teniendo en cuenta, digamos, la cantidad de gente que ha tenido anécdotas, entre comillas, por llamarlas de alguna manera, similares, que uno a veces ha conocido hasta en privado con el Secretario Moreno, ¿por qué cree que nadie siguió su camino, digamos? ¿Nadie decidió cumplir, yo diría hasta su deber cívico, digamos, de defender la libertad y la decisión propia como usted lo hizo? Yo no sé si estoy en condiciones de juzgar por qué no lo han hecho. Yo puedo decir por qué lo hicimos nosotros. ¿Por qué lo hizo usted? Está mejor preguntado. Primero, cuando uno ejerce o trata de defender sus derechos es porque primero cumplió sus obligaciones. Es decir, cumplimos nuestras obligaciones legales, laborales, ambientales, impositivas. En caso contrario, no tenemos la capacidad de... Y porque, por otro lado, muchos a lo mejor pueden sentir una situación de vivir más confortablemente sin tratar de ejercer su derecho de exigir lo que corresponde. Es decir, nosotros sabíamos que lo que estaba haciendo el Secretario no era algo que se apegaba a derecho, que era incorrecto, y nos defendimos. Algunos que a lo mejor, o porque tienen menos espaldas, o porque tienen algún tema que tratar y prefieren una ganancia de corto plazo, nosotros en este aspecto consideramos que es más importante el largo plazo. Es más importante vivir en un Estado de Derecho. Es más importante tener un sistema regulatorio que esté escrito y que no sea dictado por teléfono o a los gritos o como sea. Y porque nosotros somos una empresa que el año que viene vamos a cumplir 100 años de vida en el país y creemos que tenemos las condiciones y los fundamentos como para exigir ese respeto. Y así fue. ¿Qué opinión le quedó de Moreno? Moreno es una circunstancia. En definitiva, Moreno hizo lo que le permitieron hacer. Primero lo que le mandaron hacer. Es decir, Moreno fue designado. Primero por el presidente Kirchner, después por la presidenta Kirchner. O sea que es un empleado designado por su mandante. En este caso, elegidos por el pueblo los dos presidentes. Pero la forma de actuar de Moreno no fue otra que aquel que lo dejaron hacer. Es decir, hay un dicho campero que dice la culpa no es del chancho sino del que le da de comer. ¿Y crees que eso cambió con la ida de Moreno? Bueno, todavía es muy temb... Yo creo que sí. Hay un ambiente de mayor respeto. Hay un ambiente de mejor trato. De otro tipo de discusión. De más razonamiento. Obviamente estamos en las primeras semanas de esta nueva administración económica al menos. Y creo que también las circunstancias y la realidad hizo ver que esta forma de actuar de Moreno no tenía ningún éxito. Fueron muchos fracasos. Y por lo tanto era un cambio necesario. El tiempo dirá, y cuando digo el tiempo no estoy hablando de dos años más, estoy hablando de los próximos meses, si hay una nueva manera de hacer política económica. Y en el tema de fondo, digamos, esta idea de Augusto Costa, digamos, que lo ha reemplazado. No sé si ya ha tenido ocasión de hablar con él o de encontrarlo, o si tiene previsto alguna reunión. Pero bueno, que aparece como, desde el punto de vista económico, hasta bastante anticuada, ¿no es cierto?, de establecer un control férreo a partir de los costos de la cadena de valor. Es decir, ya no controlar solo los precios finales, sino los costos intermedios de los fabricantes a los distribuidores. Son maneras de tratar de manejar la economía. Es decir, en el sector del consumo general, del consumo masivo, podrán discutir si una estructura de costos, permitiéndole un determinado margen a la cadena de valor, permite tener un adecuado abastecimiento. Yo puedo hablar del sector de la energía, el sector de los combustibles, en donde hoy por hoy el principal elemento de costo para una empresa que refina petróleo para producir combustibles es el tipo de cambio. Es decir, nosotros compramos el petróleo crudo en dólares, por el momento estamos comprando el 100% de nuestro requerimiento, y desde que el mercado argentino fue desregulado el 1 de enero de 1991, tal vez uno de los pocos commodities en la Argentina que se comercializa en dólares es el petróleo crudo. Obviamente se paga en pesos, pero el tipo de cambio oficial vigente el día anterior del efectivo pago. En este momento, la tasa de devaluación que tiene nuestra moneda es de dos dígitos. El mes pasado, noviembre, fue del 57%, y en los primeros días de este mes está en el orden del 100%. Por lo tanto, cada vez necesitamos más pesos para poder pagar la misma materia prima para producir combustible. Y la manera que tenemos de acceder a los pesos es permitiendo su traslado al precio al consumidor. Por lo tanto, en realidad, cuando discutamos la cadena de valor, el control sobre un elemento fundamental del costo de producción de combustible lo tiene la política monetaria del gobierno nacional. Y yo quiero dejar muy claro esto, no estoy indicando o sugiriendo de que lo mejor es especificar el petróleo crudo porque no lo producimos nosotros. Al contrario, porque si se especifica, no va a haber inversión para poder destrabar la situación de desabastecimiento que tenemos hoy. ¿Y cómo explica el extrañísimo fenómeno de que un país que estaba autoabastecido y exportaba, dejó de estarlo, dejó de exportar y ahora importa petróleo? Yo lo explico tal vez en forma muy elemental, no de economista, sino de ingeniero. Es decir, en los 90 nos enamoramos del congelamiento de una variable que fue el tipo de cambio que se utilizó para anclar la inflación y tuvo su éxito. La no salida virtuosa de esa convertibilidad provocó la explosión que vino en el 2001. En los 2000 hemos tenido algo muy similar con los energéticos, donde nos hemos enamorado, tal vez interesante o una buena medida para salir de la emergencia económica que teníamos en el 2002, de anclar el precio de los combustibles, del gas y de la electricidad. Ahora, cuando uno hace eso por mucho tiempo y no sale de una manera inteligente de ese corset que le da precios de energéticos bajos, uno está mandando dos señales al mercado. A la demanda le dice, señor, el precio hoy es bajo, va a ser más bajo que lo que va a venir en el futuro, consuma. Y es el día de hoy que tenemos demanda de nafta que aumenta el 9% anual en los últimos 4 o 5 años. Y a la oferta le dice, señor, hoy no tiene margen, espere para invertir al momento que tenga una señal de precios. Un mundo que lleva a la situación que tenemos hoy, que tenemos un 20% de nuestras necesidades energéticas importándolas. Y eso obviamente es un costo más difícil de absorber y que hoy están provocando uno de los déficits más importantes para la balanza cambiaria de la Argentina, comercial y cambiaria, y que es por lo que se generó el CEPO. ¿Cómo vio el episodio de la confiscación, yo voy a usar esa palabra, mientras no haya pago, de YPF? En mi caso lo veo como un error. Yo creo que además el Estado se impuso, puso sobre sus espaldas una responsabilidad que es de riesgo, una responsabilidad empresaria, cuando la responsabilidad del Estado tiene que estar dirigida a la educación, a la salud, a la justicia, a otras áreas donde tenemos que estar dirigidas. Ahora el Estado tiene que asegurarse que consigue o que determina condiciones como para que la empresa más grande del país, YPF, sea rentable. ¿A Galucho lo conoce? Lo conozco. ¿Qué opinión tiene? Un buen profesional, tampoco tengo la opinión como para decir, las veces que lo he tratado, es de un profesional que conoce el sector, obviamente conoce más mucho el sector de exploración y producción que el de comercialización, que es el que está más vinculado con los precios y que por lo tanto en Argentina es el más sensible. Y sé que por delante tiene un desafío importante, que es transformar una compañía que vio su producción declinante de petróleo y gas en una que empieza a aumentar su producción, siendo la más relevante del país. Ahora vamos a hablar de Vaca Muerta y cómo ve esa posibilidad. Pero le quería preguntar, estaba curioso, digamos, obviamente usted es un hombre relacionado, en contacto con el mundo, pertenece, digamos, a una compañía mundial. ¿Le resulta fácil explicar lo que ocurre aquí? Bueno, si a veces nos es difícil a nosotros explicarnos lo que pasa en la Argentina, es más difícil que lo entiendan otros que están afuera. Bueno, en este caso, creo que si me han sostenido durante 10 años como presidente de la compañía, es porque las explicaciones dadas o los comentarios efectuados respecto a la marcha de los negocios del país, a pesar de los problemas, a pesar de las multas, a pesar de las causas, o las denuncias penales, etcétera, es porque... Hay que respaldar a alguien que se juega de esa... Sí, y habla muy bien de la compañía, habla muy bien de una empresa a nivel mundial que tiene principios de negocios que son muy fuertes y que a veces son difíciles de sostener en un mercado que a lo mejor puede ser hostil, o en un país que puede ser hostil a los mismos. Y eso habla muy bien de Shell, que es la compañía que me emplea desde hace 34 años. Pero yo creo que una compañía como Shell, que como digo, en Argentina tiene 100 años, tiene que estar mirando un poco más, no en la coyuntura, aunque alguien puede decir, bueno, es una coyuntura que ha durado 8 años o 7 años en donde ha habido una regulación de precios. Nosotros creemos que tenemos que ver más para adelante y además tenemos un rol social. Nuestro rol social, responsabilidad social, está también en hacerle ver a los funcionarios públicos qué es lo que creemos que es conveniente para el desarrollo económico del país o a lo sumo del sector energético, que no quiere decir que tengan que hacer lo que nosotros decimos. Tienen que tratar de contrastar la verdad nuestra con la de otros sectores para encontrar una verdad del conjunto que termine optimizando el futuro del país. La verdad que me tira tantas cosas que se me ocurren mil preguntas porque tengo que hacer una por vez. ¿Es posible en la situación argentina hacer esa proyección, olvidarse de la coyuntura y programar un horizonte? Bueno, siempre tenemos que hacerlo y normalmente uno no programa un horizonte. Programa distintos escenarios, un escenario donde las cosas ocurren conforme a lo que sería lo mejor para el sector, otro que no es tan beneficioso y otro que es un escenario peor del que uno tiene y en función de eso tiene que estar tomando decisiones tácticas respecto de lo que es la estrategia de la compañía. ¿Cuáles son los tres que tienen en mente hoy? Yo creo que hoy tal vez el hecho de haber llegado a una situación en la cual tenemos que depender un 20% de importación de energéticos nos pone en una situación donde prácticamente no hay muchas decisiones que puedan dejarnos mejor de lo que estamos hoy. Y peor, es casi imposible porque Argentina no es un país que está ubicado cerca de los mercados mundiales de energía. Por lo tanto, tenemos un problema logístico. Traer más de un 20% de energía, hoy en el caso de gas significa 100 barcos por año, nos hace exageradamente dependientes de situaciones que a lo mejor son fortuitas, como mal tiempo, como un paro marítimo que de golpe puede dejar sin abastecimiento de gas a Gran Buenos Aires. O sea que es muy difícil, además del costo, es muy difícil manejar un nivel de importación de ese tipo. Y lo que a mí a veces me preocupa y que creo que es muy sencillo de resolver es como un país que tiene un 20% de sus necesidades que recurrir al mercado de importación no tiene una política de conservación de energía, de ahorro de energía. Es como no tenemos, cuando vemos fútbol para todos, un zócalo que diga señor, se está viendo la televisión con la luz encendida, apáguela porque no lo necesita, porque ahí se empieza. Ahora, ¿es posible, digamos, esas visiones a largo plazo en un país en donde quien hoy es ministro de Economía en el Congreso dijo, odio dos conceptos, la seguridad jurídica y el clima de negocios? Esas palabras horribles, dijo él. Bueno, me parece que está evolucionando porque esa misma persona que dijo eso terminó haciendo y negociando un acuerdo para transformar la confiscación en una expropiación. Y de pasar de decir que es Repsol el que nos tiene que pagar, ahora está diciendo que es el Estado argentino que tiene que pagar un 5.000 o el número que sea mil millones de dólares. O sea, había un progreso en Quiciló. Bueno, al menos hay una evolución en las palabras desde abril del 2012 a diciembre o a noviembre del 2013. Pero yo creo que no es otra cosa que la realidad que nos pega de frente en la cara. Lo voy a volver a poner en un lugar incómodo, Juan José, si me deja. Porque hace un minuto dijo, Shell es una compañía de principios y nosotros tenemos el deber de exponer lo que pensamos y los funcionarios deberían tener el deber de escucharnos y contrastar lo que los dos pensamos y tratar de sacar una diagonal de síntesis. ¿Por qué cree que no lo hace nadie eso en la Argentina a nivel de los empresarios? ¿Por qué no hay una voz, digamos, que como la suya defienda una postura... A ver, a lo mejor llamándola principista paso yo por un ingenuo, ¿no es cierto? Porque hasta ha llegado el país a ese punto de considerar que la persona que tiene principios es un ingenuo. ¿Pero por qué no hay eso? Bueno, yo creo que un poco está en la idiosincrasia nuestra los argentinos, ¿no? Es decir, nosotros preferimos el cortoplacismo, el atajo, el resolver las cosas de alguna manera, en preocuparnos más por el corto plazo que el largo plazo, tener políticas coyunturales y no de Estado. Y así nos va. Yo creo que llega el momento... Y yo no estoy tan convencido de que seamos la única empresa o el único. A lo mejor hay otras, nada más que no tuvieron la exposición. que Yel ha tenido. Todavía yo tengo esperanza de que en algunos sectores exista ese tipo de cosas. Hemos tenido una despachante de aduana que se plantó ante una requisitora. Sí, una persona individual. Bueno, una pyme, un despachante de aduana. Una persona individual. En este caso particular se dio una empresa grande con presencia en la Argentina, como dije antes, con principios de negocios que se plantó. Y que hoy por hoy muchos están pensando, bueno, ¿por qué no hicimos eso nosotros antes? Y hoy por hoy hay muchas asociaciones empresarias que se están dando cuenta de que ese famoso dicho de que se lo adjudican a Bertolt Brecht, pero es de Martin y a Smollett, un pastor alemán, que dice que estaba tocando a mi puerta, como yo no era sindicalista, no me preocupe, un comunista, y hoy están tocando a mi puerta y no tengo a nadie que me defienda. Bueno, hoy creo que nos hemos dado cuenta de que corporación no es una mala palabra. Hay corporación en todos los zonas de la vida. Corporación es un conjunto de intereses comunes, en el periodismo, en los políticos, en la industria, en los productores de petróleo crudo, los refinadores de petróleo crudo, y lo importante del rol del funcionario público o en este caso del gobierno que tiene por un tiempo el ejercicio del poder del Estado, es de tratar de evaluar esas verdades relativas que tiene cada sector corporativo individual y tratar de arbitrar entre ellas para encontrar una del conjunto, la diagonal que decías recién, que nos lleve a todos a un lugar mejor. ¿Cuál es su preocupación real por la inflación y la caída de reservas? Bueno, la preocupación real es que nosotros tenemos que restablecer confianza. En lugar de restringir el acceso del público a los dólares, tenemos que generar condiciones para que a la Argentina vengan más dólares. Hasta ahora venimos yendo al revés. Bueno, está bien. Y las medidas que tomamos, que las tomamos a lo mejor pensando en lograr eso, han logrado el efecto contrario. Bueno, y esto no ha sido muy distinto de lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a Moreno durante muchas de las cosas que intentó implementar. Ha obtenido siempre el resultado contrario del que buscaba, y se lo hemos dicho varias veces. Y yo creo que pasan por terminar teniendo un INDEC que sea profesional y que no dibuje las cifras de inflación, reconociendo la inflación, resolviendo los conflictos que podemos tener con los tenedores de bonos o con aquellos organismos de crédito multilateral al que tenemos algún tipo de deuda, permitiendo auditar las cuentas nacionales. Es decir, tomemos un ejemplo. El presupuesto de la Nación para el año próximo se calculó usando un tipo de cambio de 6,39. 6 pesos con 39 por dólar. Bueno, vamos a terminar antes del fin de año. Claro, con ese dólar. Hoy tendría que haber un nuevo presupuesto presentado por este nuevo equipo económico porque el que está es un dibujo a los efectos de la asignación de recursos a partir de los ingresos que se pueden producir. Y bueno, hasta tanto eso no se haga y se reconozca esa realidad, no vamos a restablecer la confianza necesaria para que en lugar de estar restringiendo el acceso a los dólares, podamos lograr que dólares vengan a la Argentina. ¿La ve a la Presidente, digamos, porque hay un motor inflacionario que hoy la ciencia económica lo tiene muy probado, más allá de todas las negaciones políticas, que es la emisión monetaria. En las últimas horas se están mandando a imprimir 400 millones de billetes de 100 pesos que no saben incluso si lo van a poder imprimir o si va a haber que ir a imprimir parte a Chile. ¿La ve a la Presidente tomando, digamos, la decisión política de apagar ese motor de emisión? Yo contesto con honestidad. En este momento no la veo. Ahora, yo siempre tengo la esperanza de que en algún momento nos demos cuenta, los que asesoran a la Presidente se den cuenta. Además, tampoco creo que en una empresa o en una empresa grande como es el Estado Nacional, la Administración Pública, haya un Messi que hace todo y todo lo que hace está bien. Tiene que haber alguien que le asesore y que le diga esto está mal. Lo que acabamos de decir recién, 400 millones de billetes de 100 pesos, si alguien tuviera la inteligencia sencilla de emitir billetes de 500 pesos, en vez de hacer 400, le diríamos 80 millones. Con lo cual, además, se ahorraría mucho dinero la Argentina y no lo hacemos simplemente por no querer reconocer la realidad que es la inflación. Pero un billete de 100 pesos termina siendo un billete de 10 dólares. No hay país en el mundo que existe una moneda de tan baja denominación. O sea, esos son pequeños rasgos de realidad, momentos de realidad que tendríamos que empezar a reconocer. Entonces, yo hoy, si me preguntan, todavía no veo eso. Ahora, si me preguntan si vamos a verlo, yo respondo que sí, porque así no podemos continuar. ¿El nivel de reservas lo preocupa, Juan José? Dicen que si sacamos los papelitos pintados, estamos en 10 mil millones. Bueno, obviamente eso en la historia de la Argentina ha sido un motivo preocupante, porque si uno no puede tener reservas suficientes para aguantar algún tipo de corrida, para aguantar una situación donde de golpe la producción nacional por algún motivo, si mañana tuviéramos una catástrofe climática, que la Argentina no produce, el campo argentino, ojalá que no ocurra, pero lo digo, no produce los recursos que después necesitamos que ingresen para balancear comercialmente al país, las reservas las vamos a tener que usar. Y si no las tenemos, va a haber poca actividad económica. Y eso se va a traducir en pérdidas de puestos de trabajo. Hoy Capitanich dijo, hablando de Techín, que hay ahí como un ida y vuelta, porque a Techín se le ocurrió opinar, o a Paolo Roca se le ocurrió opinar, que hay maniobras especulativas del empresariado. ¿Tiene alguna interpretación? No, bueno, yo no... ¿Cómo lo ve a Capitanich? Como una persona ejecutiva, yo recuerdo a Capitanich, el Capitanich del 2002, que fue... ¿Qué pedía bien? Estábamos discutiendo retenciones en la exportación o impuesto a la producción de petróleo crudo en enero. La ley de emergencia económica fue del 6 de enero del 2002, y las retenciones en la exportación de crudo creo que se determinaron el 18 de febrero del 2002. Yo en ese momento era presidente de la Cámara de Nuestro del Petróleo, y teníamos reuniones en el viejo edificio de Somisa, en Diagonal Sur, donde él tenía la jefatura de gabinete. Es una persona enciclopédico, mucha buena memoria, y ejecutivo. Ahora, obviamente, no creo que lo que se refirió recién respecto de que hay maniobras de ese tipo, especulativas... Bueno, yo creo que tenemos que evitar hacer denuncias sin fundamento, denuncias ante la Cámara. Si existen maniobras especulativas, hay que hacer una denuncia en la justicia, y en todo caso, aquel que la haya cometido. Es lo que ocurrió ayer con la ley de abastecimiento. Nos denunciaron de que estábamos desabasteciendo de gasoil el país. Bueno, la justicia demostró, tarde, 6 años después, de que no era así. ¿Cómo, digamos, cómo ve el tema de Vaca Muerta? No me quiero oír de eso porque quedó allí y no me quiero olvidar. ¿Como una preocupación estratégica por la energía de la Argentina o como un atajo para conseguir... Yo creo que lo veo como una gran oportunidad. Es decir, Dios... No como lo que es, como lo está viendo el gobierno. Bueno, yo lo veo como, tal vez por necesidad más que por virtud, como aquello que le puede llegar a resolver el serio problema energético que tenemos. Hoy, los hidrocarburos que se encuentran fácilmente están en declinación. O sea, lo que es la atracción convencional. Entonces, tenemos que empezar a recurrir a otros métodos que podrían ser el lecho marino, que en Argentina está totalmente inexplorado, que es caso contrario a lo que ha ocurrido en Brasil. Y algo que es más sencillo, menos costoso por el momento, aunque más costoso que la explotación convencional, que es lo no convencional, específicamente Neuquén, que es la provincia donde más se está desarrollando. ¿Y él está interesado en eso? Nosotros tenemos tres concesiones, estamos perforando, ya hemos perforado cuatro pozos este año, estamos perforando dos más y tenemos un plan de exploración acordado con nuestro socio Medanito y la empresa estatal provincial Gas y Petróleo para concluir la etapa exploratoria, que son de a dos a tres años aproximadamente, que sirve para poder delimitar el recurso y ver si se puede transformar ese recurso en reservas. O sea, yo veo esto como una gran oportunidad porque tenemos el petróleo y el gas que nos van a permitir salir de la situación de falta de abastecimiento, de déficit energético. ¿Cómo ha visto los últimos acontecimientos, Juan José? Estos hechos de violencia, saqueos muertos, son la mitad de muertos desde diciembre del 2001. Bueno, obviamente como padre de familia, con preocupación, es decir, como vecino, como ciudadano, con preocupación, porque también es cierto que es una lucha de todos contra todos. Acá no es... Yo lo que he visto por televisión al menos no ha sido gente que, como en el 2001, estaba desesperada por alimentos. Esto es gente que he visto de una heladería sacar una heladera de estas de pie, de piso, que eso lo único que puede hacer es venderla, no es para alimentar a nadie. ¿Esperaba otras palabras de la Presidente ayer? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no estuvo mal en mantener una sobria celebración de 30 años de democracia, pero aprovechando la oportunidad para restablecer la calma, para encontrar soluciones entre todo el arco político y evitar que estos hechos se sucedan. Obviamente que lo que ha ocurrido, por los motivos que ya han sido, requieren la coordinación, no solamente de decisión de un gobernador, sino de todos los gobernadores, porque lo que haga una provincia automáticamente se transmite a lo que haga otra provincia. Y lo que se resuelva con los policías, mañana lo van a pedir los empleados estatales, o los maestros, o los médicos, etc. Ahí es donde se requiere la coordinación política, no solamente de aquellos que pertenecen a un mismo partido político, sino todo el arco político. ¿Le han pedido desde afuera algún brief de lo último de la Argentina? No, bueno, es mi responsabilidad transmitir a mis superiores, en este caso a los representantes de los accionistas, porque también son gerentes de la compañía cuando tengo que informar algo que vea que puede... ¿Y hay preocupación allí? Bueno, Argentina no deja de ser preocupación en el concierto mundial, es decir, un país con el potencial que tenemos nosotros, y que no podamos estar... Es un misterio, ¿no? Sí, es un caso de análisis, ¿no? Es decir, es... Alguno piensa si la década anterior fue ganada o perdida, y la verdad que a mí me prefiero referirla como una década desaprovechada. Es decir, una década en donde el precio del commodity más importante que vendemos, como es la soja, pasó de 170 a 470, a 500 dólares la tonelada. Llegó a tocar 600. Llegó a tocar 600. ¿Cómo nosotros desaprovechamos esa oportunidad? Bueno, algún día vamos a tener que aprender la lección y no cometer los mismos errores de siempre, porque lo que estamos viviendo hoy no es algo nuevo que lo estamos aprendiendo, ya lo vivimos en otro momento, tristemente. Cuando dentro de muchos años se retire, ¿cómo recordar a esta época? Desde el punto de vista personal, como de aprendizaje en mi desarrollo profesional como dirigente de una empresa, y también de colaboración, de poder, con una visión distinta, mostrar que las cosas se pueden hacer tratando de mantener principios, tratando de no torcer el rumbo, tratando de mostrar que no es necesario agachar la cabeza para caminar hacia adelante. Al contrario, agachando la cabeza normalmente uno se tropieza, mirando para adelante y de frente uno sigue el rumbo sin ningún tipo de inconveniente. Le hago una última, Juan José, aprovechando a que fue, digamos, a que desempeñó, si bien respaldado por su empresa y bien que lo hicieron, pero usted tomó la decisión de desempeñar su rol de ciudadano, de jugar ese rol de ciudadano. ¿Tiene una apreciación sobre la sociedad, sobre nosotros mismos? Sí, porque en definitiva lo que nos ocurre es resultado de nosotros mismos. Nosotros argentinos somos eminentemente transgresores. Nos gusta el chicaneo, nos gusta... No somos muy apegados a los principios. Esa es la verdad. Preferimos el camino corto. Y hasta... Estoy generalizando, no quiero ofender a nadie, pero creo que como sociedad la transgresión nos gusta. Si yo hoy preguntara qué gol recordamos más del 86 contra los ingleses, vamos a elegir el primero que fue la mano de Dios y no el segundo que fue una obra de Dios. Y eso es un reflejo nuestro. Donde cuando nos separamos del conjunto somos excelentes en cualquier índole de la vida y en cualquier ámbito. Cuando nos juntamos no logramos amalgamar todas las voluntades para sacar un país mejor. Y creo, yo espero, y lo veo en mis hijos, en la juventud, que eso hay algo. Yo creo que es un problema de nuestra generación. Nuestra generación se ha consumido los ahorros de nuestros abuelos. Nuestros nietos van a pagar las deudas que nosotros les dejemos. Juan José, una vez más, como al principio, este es su casa. La verdad, le agradezco muchísimo que nos haya dado este tiempo. Es un hombre muy ocupado y para nosotros fue un placer tenerlo aquí en Infobal. Gracias, Carlos. Fue un gusto. Un placer.